¡Vieja! ¡Ya vine, vieja! ¿Puedes hacerme algo para comer? ¡Prepárame un sándwich con pollo, mi amor! Pero, mi amor, tú sabes que no soy muy buena cocinando pollo. Tranquila, mi amor. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Yo confío en ti. Te va a quedar súper rico. Está bien, mi amor. No te decepcionaré. ¡Vaya, mi amor! Aquí está tu sándwich. ¡Sí, mi amor! ¡Qué rico huele! ¿Pero qué es esto?